pues no tuve un día muy bueno en la pista y choqué un par de veces durante el día en la pista pueden apreciar de que la parte frontal del avión se comprimió este tuvo varias arrugas y esto se soluciona con agua caliente coloque la nariz del avión en el agua caliente por aproximadamente 4 minutos y pueden ver como el agua caliente hace que el foam regrese a su estado original y pueden apreciar como lo lleve ese domingo de nuevo a la pista y estaba muy muy lindo de nuevo pero tuve otro accidente el avión chocó contra las patas de la mesa y causó daños a la ala del avión esta vez así que el problema era un poco distinto pero se resuelve también con agua caliente pero aplicándolo de una forma distinta es decir, se hace lo que se llama una sopa de agua caliente y pueden observar como se aplica el agua caliente en un lugar como este donde la ala no cabe dentro de la olla de agua caliente así que se aplica distinto pueden apreciar de que ya más o menos se va enderezando el lugar del foam el foam se pone en su lugar de nuevo y se tratan las... donde se cortó la ala eso se trabaja con pega de tal manera de que una vez en su lugar pues la pega une pero aproveché para arreglar las puntas de las alas que sufrieron por el maltrato que le doy a las alas al aterrizar mal y pueden ver que le faltaba y así que conseguí foam putty que es básicamente una masilla ultra liviana y esa masilla se aplica a los hoyitos que pueda tener en la ala se pone un poquito de lija para ponerlo suavecito y luego se pinta al color original y sobre eso le puse plástico líquido poliuterane de Rust-Oleum varias capas como cuatro capas y ya el avión estaba casi en su lugar en su estado original y vamos a ver como es que operaron ahora mis reparaciones en su lugar y ahí no va a salir vamos a ver y ahí no va a salir ¡Gracias!